¿Qué vi? Ya... ¡Hala! Vieron que... No, no, no... No, no, no... ¿Qué, David? ¿Cómo andas? Toda madredito del 100. Madredito del 100. Ayer hacía un putero de... ¿Cuántas cosas hiciste? ¿25? ¿Más o menos? ¿24? ¿23? Ayer hacía un putero de calor y llegamos hasta 53... ¿Cuánto viste tú? 53. 53. 53 grados. Y ahorita estamos a... Menos de 25, 25 máximo. ¿De nuevo marca? Sí, cierto, mi teléfono marca la temperatura. Ya llevamos un kilómetro 52. 21 estamos, güey, no mames. A ver, tiene que ir menos. Estamos a 21 grados, no mames. Y así, güey. Pinche gato, me espanto. Para un mango. Ah, mames, güey. Ahora en mi casa va a haber unos chingos de mangos y ahora que no voy a estar, güey. Me voy a meter, güey, a esa casa. Me voy a oler madres. A las bolitas blancas que siempre le digo que me gustan. Es que vamos a ver todos que vivías, ¿sí? Sí, güey. Pero pues no voy a tener llaves. Me voy a meter así contrabando, güey. Acabo, ya sé cómo está el pedo ahí. Pero bueno. Vamos para el gimnasio. Ya. Retornamos al rato. Y bueno, pues. Si me ven rápido es porque vengo... Vengo grabando desde el iPhone. Y porque también vengo en regla. Puta, muchísimo de calor. El clima cambió raja madre, o sea. No, yo no me esperaba que cambiara así el clima. Este. Está fresco. Estamos como a 20 grados. Ayer estábamos a 53, 57 por ahí. Más o menos. Pero sí estuvo bien, cabrón, manda. Y ahorita voy para la casa del David. Este. No, pues. No hay ninguna novedad, banda. Todo normal. Nada más que quería grabar un ratito, pero se me olvidó la cámara. Bye. Un saludo. жеir